¿Seré quien le pegue? Madre mía, tremendo destrozo ¿Dónde está el heredero? ¿Dónde está ese bastardo? Mi nombre es Chabeles y Caramelo Y estamos en Chivalry 2 Un simulador de pelea medieval en primera persona Aunque se puede poner en tercera ¿Vale? Mírate ¡Ven! ¡Aqueroso! ¿Dónde está el gatillo? Cuidado ese ¡Esta es la mierda! Vale, ojo por este ¿Se ha muerto? ¡Perfecto! ¡Amigos! Llevo jugando un par de horitas, ¿verdad? Y estoy perfecto Toma Vale, vamos a ir un poquito para atrás ¿Qué pasa, amigo? Mira, me curo, ¿ves? ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que voy! ¡Uf! Estoy llegando a un toallá ¡Madre mía! Vale, un poquito atrás Vale, me han pegado Pero me han pegado Vale, ¿esto es la partida empezada? Posiblemente, ¿no? No, no lo sé Vale ¡Amigos! Lo he dicho, llevo jugando un par de horitas Y la verdad es que me mola bastante el juego Llevo aquí bastante Un par de horitas llevo jugando De hecho, estoy grabando esto a las 12 menos cuarto De la noche Si conocí a Chivalry 2 O si... Bueno, o si lo tenéis Y habéis jugado y tal Perfecto Que se ve que está actualmente gratis En Epic Games, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Protege a la torre a serio ¡Vamos! 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 ¡Vamos con los arqueros! ¡No! ¡Es la broma! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Vale, bueno Está pegado Pero le he pegado ¡Estás ahí! ¡Hostia! No sé por qué le he dado el espacio Quería darle la R Para meterla así con el arma, tío Vale Tengo que decir que he estado Particularmente carrileando Todas las partidas aquí Matando a todo el mundo La verdad Todo demás son jugadores Estamos en el modo de 64 jugadores 31 Bueno, en este caso estamos 31 contra 31 Me gusta como tal El bando rojo Pero bueno Vale Al principio no sé para qué me ha hecho elegir Si luego he podido jugar Con cualquiera de los objetivos Pero bueno No pasa nada Mira este para espalda Madre mía Daño de equipo No pasa nada Un poquitico de vez en cuando Para que se espabile Esa es Esa es Un daño de equipo Vamos a primero para ese Echa para allá Vale, se los carmen ellos Ya hay dos para allá Vale, para aquí, para aquí Protege las torres Toma, para que vuelva Eh, chufao Explicadísimo Vale, las partidas Antes han solido Ahora las partidas Vale, para allá Para allá Vale, vamos a ir Un poquito para atrás Que me pegan Que me avían Vamos a por este si podemos Vale, vamos a por este si podemos Vale, ya hay dos contra ese Perfecto Vale Se ha ido Gracias por ese ataque, amigo Vale, vamos a ir un chufo Un poquito para atrás Vale Toma Esa es Muérete Hijo perra Ahí Cago el tío Dios no En ellos Toma Muérete Esa es Dale, dale Ven aquí No, ya Muere como un hombre Igual me lo cargado Dios, eh Perdón Madre mía Qué hechazo Capture la portería Capturemosle También está jugando gente Como arquero Vale, ahora mismo Joder, macho Lo que estoy liando Eh, ahora mismo estoy jugando Como... Ah, mira Yo he puesto este Cruzado Granada de aceite Me gusta Vamos a equipar a ese La verdad Acabo de desbloquearlo Llevo un rato jugando con este Porque creo que es el que más Me mola y tal Vale, mira Es increíble Venga, que asqueroso Ven aquí ¿Sí? Vale, vale, vale No, no Está muy bien Gracias Salvenme Gracias, amigo Gracias, amigo Esa es la buena ¡Vamos! ¡A por ellos! Venga, vamos Vale, vamos a poner un poquito La bendita Tenemos ahí menos vida Que... Que nuestro próximo enemigo Vale, ya que estamos aquí Ahí, ahí, ahí La trompeta del averno Para que da regeneración A nuestro equipo Vale, la portería Esta es más que nuestra Vale ¡Qué bucele que hago! No, es que mi compañero Puede dar un poquito, ¿no? No, espérate que me mata Ahí está a mí No, ahí me mata ¡Qué barbaridad! Si nos mata a los dos Porque mi compañero Es un inútil Que no le ha dado Ni un solo golpe ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo vamos? Vale, nos vamos poniendo ya ahí Bien, bien, bien Nos estamos poniendo ya casi en cabeza Vale, ¿qué hacemos exactamente? Vale, tengo los ventajes Ah, tengo granadas como de aceite, ¿no? Me imagino que luego se encendiará O no sé muy bien qué pasará Vamos, chaval Madre mía La gente un poco ahí a tope, ¿no? Me gusta, lo digo Me gusta Es bien epic ¡Apartense! Mira este Toma por culote Uy, me cago Tranquilo Tranquilo Vale, tenía que haber esperado Un poquito más ¿Cómo vamos? Vale, de momento Llamamos 15-4 No hemos matado a 15 Nos han matado 4 veces ¡A por ello! Gente, si queréis que traiga más Si va el rico montar al canal Me lo decís, ¿vale? Vamos a ir para arriba Que es lo que llegamos antes Vale, pues no Si hacemos eso no llegamos antes Esa que va a llegar el primero Se van colados No pasa nada Ahí, grito de guerra Ponga por culo este Mira que mierda el cuchillo ese Que está pegando Vale, captura la portería ¿Dónde está la portería? Esa Para allá que voy, amigo Ah, es que hemos venido Pero lo contrario, vale ¡Jua! 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 Especemos un poquito Especemos un poquito Vale, la verdad es que Quedo yo solo aquí como tal Ah, bueno, no Que me compañero se ha ido para atrás Vale, vale, vale Digo, vamos a ver Si yo he llegado de los últimos Y me he puesto ahí yo A pegar en el pechito Yo ahí de frente ¿Cómo es posible que haya Acabado yo muerto Y eso que está el primero Antes que todos ellos Vale, se va Hay muchas funciones Que también no estoy utilizando Pero bueno No me eches, por favor Vale, venga Madre mía Bueno, un poquito lento Pero es realista, normal ¡Este, tú! ¡En aquí! Espérate, que neta A tomequito ¡Wow! ¡Qué hostias! ¡Madre mía! ¡Cómo me están poniendo, tú! ¡Madre tío! ¡Alargo, no! La verdad es que para esto Una alabarda viene Que te cagas ¡Qué barbaridad! Vale, ¿cómo vamos? Vale, vamos bien, vamos bien Vale, estamos en el lado Vale, en el derecho Míralo, con empujar Ya pegas un guantazo Que pesado Ya pegas un guantazo Venga, en principio podemos Ahora con la cantidad De gente pegado para acá A ver si hay algún Que pasa haciendo un gol ahí ¡Venga, hombre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tío Ah, que estáis aquí Vale, hombre ¡Apartense! Es ahí bien me he pegado Vamos a meter a un solo aquí Vamos, aquí me quedo ¡Vamos, bro! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Esa es! ¡Bien ahí! ¡Dale ahí! ¡Madre mía! ¡Ahí, ahí! ¡Es el escopero que quiero! ¡Abo! ¡No hace falta ir para allí! ¡A por ellos! ¡Granada de aceite! No sé si explotará O pasar algo A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? ¡No! ¡Vale, lo que hago! ¡Oh! ¡No estoy más pegado, amigo! ¡Ah! Vale, bueno Me he cargado otro No sé si me he cargado otro Es que no sé muy bien Es la primera vez que utilizo el... ¡Toma! ¡Se ha comido trampa! ¡Qué guapo, tío! Es la primera vez que utilizo la vaina esa Vale Luego, si no Podríamos utilizar El... El arqueo Los arqueros, ¿vale? El arqueo está jugando un poquito y tal Creo que están Un poquito desbalanceados, la verdad Tienes que pegar como tres flechazos a alguien para matarlo Es demasiado riesgo Tienes muy poquitas flechas Tienes que pegar como tres flechazos a alguien para matarlo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Espérate ya Pueban ya ¡Me dejás a mis compañeros! ¡Chue, espérate, espérate! Que este cabrón se 밀aba a cabo Vale Vale A ver... Ah, que... Es que puede abrir la trampilla Vale, vale Que guapo Esta, esta... Esta tiene una ahí bien... Mira, mira, mira Mira, pues ¡Cómo! Tira para allá doloroso ¡Vale! ¡A por él! Esta ahí... ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? Vámonos, vámonos No ha nacido guerrero en este mundo Que pueda acabar conmigo Disparan de allí, espérate, que aquí viene otro ¿Le he pegado? Ahí está la gana Vamos Hostia, me he caído, primo Ayúdenme, ayúdenme Amigo, gracias Buenas tardes, madre mía Me ha intentado salvar a mi abuelo, Gepetto Pero no ha sido posible De hecho, gente, iré teniendo aquí el canal secundario Mucho contenido, ¿vale? De prácticamente de todo, de todo lo que vaya jugando La verdad es que te digo Joder, me ha gustado bastante el juego, ¿eh? Vale, y que va la hacienda, pues que va la hacienda ¡Vamos! ¡Eso, por saco ya! ¡Este! ¡Venga! ¡Acabad con esa vaina que se movía todo esto! ¡Eh! ¡Tu hijaputa, ven aquí! ¡Madre mía! La pelea de gitanos aquí, que me he metido yo solo Marquee lindo Recedemos Vale, aquí tengo más que tarde Receder, pero me queda quedado asca Bueno, ¿cómo vamos? Me quedamos puesto en tercer lugar Con 29 kills a 9 Vale, hay mucha gente ahí a topele Venga, vámonos, vámonos Me puedo tirar Ah, vale, que se me tira como una máquina Vale, dale ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Qué pabra! ¡Venga, mira aquí! ¡Qué pedoza de mierda! Vale, madre mía, me he cargado Dale, por la espalda Ahí, acaba con el hombre ya ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien o qué? Fasca yo, hombre Te he visto ahí un poquito Toma, galleta Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Gémenlo todo! ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¡Guau! ¿Cómo está la vida? ¡No me lo das cuenta, tío! Vale No entiendo todavía muy bien El tema de las Estadísticas estas Lo daño infligido Es lo que he hecho yo Y lo que He recibido Luego abajo No lo sé, la verdad Ya tengo que agarrar aceite Vale, vale Vale, aquí la verdad es que Estamos increíbles, ¿no? 32 a 32 Padrísimo estamos todos Tío, pues sigue jugando un montón de gente O no sé si es porque No han puesto gratis y tal Que, perdón No he dicho que estará gratis Hasta el 6 de este mismo grupo ¿Vale? Vale, iba aquí Para ese y va a estar mal Y aquí No tengo nada de caminar ¡Corre! Moremos luchando ¡Moriremos luchando! ¡Aaah! ¡Por él! ¡Me rindo la brava! ¡Esa es! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Estoy ligando Espérate que me salvo ¡Madre mía! Es un epiquísimo Tú Y mire, mire Todo lo que ha hecho ahí ¡Apure él! ¡Uy! ¡Qué buen programa ha hecho, ¿no? ¿Qué te vamos recién? A ver si me cubro un poquito Toma galletas, toma Toma ahí No sé si le pego yo Me llevo yo la kill O ¿cómo va eso? ¿Es verdad? ¡Vale! ¡Vale! ¡Me han curado! ¡Que ve! ¡Párete ya! ¡Vá, bro! ¡Este también! ¡Aaah! ¡Esa ahí! ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡Está pegándome arriba, ¿no? ¡Hay gusto algo aquí! ¡Vale, vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No tengo vendas! ¡Vámonos! ¡No pasa nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy bien aquí! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Flechazo puro, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Hostias! ¡Madre de la señora! ¡Vámonos! 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 ¡Qué oscura esto, ese Picardo! A ver si con suerte podemos ganar todo esto. ¡Mira, pero este! ¡Undra! ¡Hostias! ¡Ah, que claro! Tenía aquí un pequeño hijo de la grandísima pulga, ¿vale? Que me estaba pegando con la ballesta. ¡Mira, ese ahí sí! ¡La piega en la pata se ha muerto! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Joder! El tema de la granada esta tarda un montonazo en cubrirse. ¡Vale, vale, vale! ¡Vontamos, montamos! ¿Vale? Vamos a intentar irnos para el equipo de la derecha. ¿Se podemos? ¡Vale, arasqueroso! ¡Vale, aquí! ¡Muere como un hombre! ¡Vale! ¡Ahí viene nuestro ataque cargado! ¡Vamos a curar un poquito la bendita! ¡Tenemos venta, tenemos venta! ¡Hostia! ¡Pretá que nos vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahí hay una liada con la vaina esta de los... De los arqueros y tal que no vea tú! ¡Vale! ¡No me curo solo, verdad! ¡No! ¡No, pero! ¡Ah, bueno! ¡Sí que me curo solo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No soy yo esto, gente! ¡Vale, aprovechame para arrancarme la boca! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Vale, aquí te venda! ¿En serio? ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Franco derecho! ¡Franco derecho! ¡Voy contigo! ¡Vaya, no! ¡No me sale cómo se llama la gente, ¿no? ¡No! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Vaya paliza ese, tú! ¡Bien! ¡Ara pillamos a dos por la espalda! ¡Bien! 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 ¡Vale! En principio, vamos a pillar a toda esta gente con la espalda Ese debería morir, que están solos Vale, vamos a ir con la rastra de arqueros ¡Esa es! ¡Muchas gracias, tío! ¡Vale, vale! ¡Pete, pete! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, hostia! ¡Qué ha pasado! ¡Hostia, gracias, tío! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, este soy yo! Vale, vale ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, pues hemos roto! ¡Qué grande, tú! ¡Vámonos! ¡No! ¡No tengo vayas, tío! ¡La vida dura! ¡Iba a tirar la... ¡Qué bien! ¡Lo hemos hecho, coño! Vale, vamos a por esto Esto me ha ido a esto Se me ha hecho ver que me tiraban algo ahí Este, hay mucha gente aquí ¡Mesa buena! Vale, mucho gente Vale, bueno, prácticamente está pegando aquí Vale, acaba de morir este ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tengo muy placa, amigos! Vale, oye, he intentado esquivar eso Vale, bueno Eh... Pues este... Este no es Fortnite de niños, dice ¡Vamos a tapar! ¡Acabad con ellos! A ver, no ha sido la ganada más útil de mi vida, la verdad Pero bueno De frente, de frente, de frente, de frente, de frente Vale, venga, no sé Vale, una pena, ¿verdad? Bueno, al menos me he llevado a dos tíos por aquí Ese debería matarlo Dale, ahí, acaba con él Vamos, se lo carga, se lo carga Está uno de vida ¡Dale! ¡Ay! No pasa nada, vale ¿Cómo vamos? Vamos muy bien Yo creo, ¿eh? Vale, bien Lo va a matar al final Va, maravilla Ahí va Empuja las rampas De asedio La verdad es que suele ir muy... Un poco independiente, ¿no? Para ir matando a los enemigos Tal Pero bueno Vamos a ir por acá ¿Dónde ha sido? Vale ¡Oh, la de atas ha sido épica! ¡Súper épica, tío! Vale, bien, ahí Vale, vale Vale, aguantamos Aguantamos ¡Oh, me ha roto! Vale, vale Vale, tú Vale, tú Que a mí me la has echado Perdón, tío Vale Bendita, bendita, bendita Vale, bien Empuja las trampas A serio Venga Vamos a centrarnos un poquito más en esto ¿Vale, gente? Vamos a centrarnos un poquito más en el objetivo Siempre confundimos en el espacio, tío Bien hecho, ahí Está bien Ahí, ahí Va Vale, incluso podría cambiar de alma Yo creo Vale Vale ¡Hostia! ¡Eh, tranquilo! ¿Cómo va? Está listo Creo que no listo ¡No tengo miedo! ¡Vamos! Empujando Ahí, ahí Empujamos, empujemos Tengo ventas Ni una Vamos para atrás Vamos para atrás Mira, me ha tirado hasta el escudo todo uno Vamos, Zooker ¡Pero no muertos! ¡Vámonos! Ya está el tigado ¡Vamos, bien! ¡Adiós! ¡Vamos! Bueno, no pasa nada ¡Jejeje! Que horroría Tenemos 55 ¿Hay alguien en el equipo que lleve tantas? Del otro Hay uno que lleva 57 Del nuestro 57 también El primero Venga, a ver Bueno, ahora veo cómo cambiar O sea, el tema de las armas A ver, ¿vale? A ver si me convence otro y tal No me importa Ya sabéis que yo soy full damage Full daño Vale, cachorro el patio Adelante Me gusta esta serie Me gusta Vámonos Ahí, ahí Vale, tengo la gran aceite Lista Le he pegado una de mí Por la cara Me ha quitado aquí Ahí está Bueno, no lo he dado No, no lo he dado No, no lo he dado Toma, galleta Toma, galleta ¡Ahora sí! Madre mía Ahí está la buena Mira el patio Esto es totalmente nuestro ¡Vamos! Vale, más importante En la tierra En la tierra En la tierra Cuatro ¿Cómo le estoy leyendo de cuatro? Ah, no tengo carga No tengo carga todavía Vale, vale Sutilamente ya Sutilamente ya Prima La he pegado La baliza Tío, le estaba dando el cuatro Pero no me funcionaba Es porque no está cargada todavía ¿Verdad? Le quedaban ahí menos Me imagino que sí Mira este, mira este ¡Dale! O antes me he puesto yo con la baliza Tío, guapísimo La verdad Guapísimo Muy lenta Al final me han equilibriado balas Pero ha funcionado muy bien Vale, ya tenemos Por fin esto Buah, está muy guapo el juego Está muy divertido La verdad O sea, mira que A mí, a ver, lo digo Me flipa el tema de lo medieval Todo el tema de los asedios Todo esto ¿Vale? Pero fíjate Nunca lo había probado No sé por qué Vamos a ver Yo lo entiendo Yo Bueno, ya Vamos aquí Vamos aquí Vale, bien, bien Vale ¿Puedo echar cuatro? Espartaco Vámonos Esa es muy buena Tiene muy buena Vámonos, curamos Vámonos Venga, vamos Ahí fallo mío La verdad Fallo mío Al meterme justamente En medio de De su espada Vamos a ver si puedo cambiar Otra arma No, tenemos esta y esta Es que la verdad es que La secundaria ni la utilizo Podríamos utilizarla A ver qué tal La verdad Tenemos esta Tenemos esta Es que a ver Comparado con el otro Esto es una mierda, ¿no? Vale, mira Mira el de la balista ¿Cómo se está poniendo? Está poniendo fino Vale, ¿dónde vamos? Vale ¿Este puede? Sí, sí Vale, esto en principio debe ser nuestro Vale, bien, bien Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Vale, vale A ver, bueno Hemos subido ahí Pues un poco a dar Es zopa, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros De verdad A partir culos Vale No teníamos otro arma ¿Verdad? No Mira, ¿quieres que nos cambiemos así De últimas Cambiar clase? Ponemos al arquero Va Así que nos ponemos al arquero ¿Vale? Aunque bueno Esto en principio ya está listo ¿No? Ya está Ah, pues ya está Bien, amigo Bien Ah, no Asesina del heredero ¡Se viene! ¡Vamos! Ahí, ahí Quinto de guerra, amigos ¿Cómo ha dicho que he pegado, tío? Yo, bueno Ya está muerto ¿Verdad? Yo, bueno Ya te he pegado, tío Vale Pues entonces lo bueno Me voy a poner al arquero, ¿eh? No se parece Voy a hacer una cosilla antes de nada No, la siguiente Quiero seguir La situación de este Hostia, me tiró una silla Vamos a ir por el equipo derecha Si podemos Ay, no puedes ni pasar, tú Y además estoy volando en mi pana, tú Perdona Hachazo te he metido Esa, bueno Vale, queda ¿A qué lees? Madre mía, que te da Venga, amigo Van a salvarlo Con todo el Con todo lo que puedan Pero no es suficiente Vale, espérate Espérate Madre mía, que me han pegado, tío Lucero del alba ¿Quiénes son los que te van a lucero del alba, tío? Vale Joder, joder, más ventaja del dual ese ¿Eh? Que no lo hagas ¿Eh? 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 Le pegue Madre mía, tremendo destrozo Tú, siguiente ¿Dónde está el heredero? ¿Dónde está ese bastardo? Me curo un poquito Una bendita Me cago, vivo Tío, a la que lía ahí Me he metido ahí en plan de Madre mía, que hororidad ¿Eh? Anda, si han caído cuatro Así, ¿no? O tres al menos Qué hororidad Tú, le he metido ahí Vivo, vivo Mira, esto ya está Qué guapo está, en verdad Está muy guapo este mierda, tío El heredero entiende que es otro jugador, ¿verdad? He jugado muy poco con eso Bueno, pues si me cargue la granada Se pierde la cara Nada, ya que habrá ese Vale, ya que me ha pegado Vale, ya tengo lista la bicha esta En cuanto pueda Se la tira él, ¿eh? Vale, nos quedan dos minutos A ver, de momento Mira, mira cómo lo protegen Qué guapo, ¿eh, gente? Nos pillamos al arquero Que le tengo un flechazo De la que lo mato Sí, por ti, ahí me lo mato Vale Ya gasté una bala Se han hecho esto con la cara Vale, dice uno que lo va a drogadísima Bueno, vale Hostia, y demás tenemos la altura y todo Voy a abrir muchísima gente aquí Primero ahí el heredero ¡Tías! ¡Toma, ya está! ¡Hijo de perra! Vale, vamos a acabar con esto Si podemos pegarle a este Ahí está, le pego a la mierda al tonto este Vale, lo mata, tío Estoy muerto ese, tío Vale Vamos a hacerlo bien, tío Vamos a ir como de íbamos antes ¡Ay! Habré perdido mi... Como mi pasiva, ¿no? No, no Hostia, un minuto, tú ¡Un minuto! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Vamos! ¿Cómo se cae esto, tío? No, quiero el aceite, tío Ahí está el aceite Hace así ¡Ahí, ahí! ¡Que quemen! ¡Vamos! ¡Que muera! ¡Vamos! ¡27 segundos! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué picado, tú! ¡Ha muerto! No, ese, ese, vale ¡15 segundos! ¡Ha muerto! ¡Ahora sí! ¡Buah! ¡Con 17 segundos! ¡Qué barbaridad! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Ahí, ahí, ahí ¡Acabad con todos los infieles! ¡Qué guapo, eh, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¿Cuánto ha sido la partida? ¡30 minutos, joder! ¡Efectivamente la más larga que hemos hecho tú! Bueno, la verdad es que la gente es súper tóxica aquí en el chat ¡Qué barbaridad! Pero todo el rato, o sea, en todas las partidas que he echado ¡Vale! ¡Pues, amigos! Si queréis que traiga otro videíto de Chivarri 2 Dejadme en los comentarios, por supuesto El retito de 100 likes ¿Con 100 likes? Yo creo que vamos bien, la verdad Para ir empezando, así, poquito a poco ¿Vale? Mi gente ¡Adiós! ¡Qué grande! ¡Uf! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo!